Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Gracias, señores y señores, a toda la gente que ya se está conectando. Hoy les voy a hablar de cómo ser un gran vendedor, verdaderamente, un libro que se llama Inside Selling de Mike Schultz. Inside Selling de Mike Schultz. Muy interesante. De hecho, la traducción del libro es La Venta Perspicaz y habla al respecto de cómo las ventas han cambiado hoy en día. Te voy a hablar al respecto de ese tema, cómo deberías ofrecer tus productos y servicios si verdaderamente quieres tener grandes resultados. Como siempre, te invito a que compartas esta transmisión, a que compartas esta transmisión. Si quieres aprender más de negocios en Internet, déjame decirte que puedes escribirnos un mensaje. Tenemos distintos programas, distintas maneras en las cuales tú puedes empezar a hacer negocios en Internet. Tú puedes empezar a vender tus productos, no importa si eres una empresa, a vender tus conferencias, si eres un coach, a vender tus libros, a vender tu coaching personalizado, a crear tu negocio de la nada dentro de muchas, muchas otras cosas que puedes aprender en aquí con nosotros, en Alquimia y en el Club de la Mente sobre todo. Veamos entonces, ¿quién quiere aprender a vender mejor? Déjame un comentario aquí debajo. Yo quiero ser un gran vendedor porque de eso vamos a estar hablando en esta noche. Hoy, comparte la transmisión y mándame un mensaje privado si quieres aprender a hacer negocios. Voy a enviar saludos a toda la gente mientras comparten la transmisión rápidamente. Compartan ahora mismo. Luis García, ¿cómo estás? Verónica Esteves, Carlos Luna, Eider Bracho, Roy Rivas, Juan Roosevelt, ¿cómo estás? Nelly Lucía, Ebrahim Mohamed, saludos de Escuela de Lenguas Foráneas, como siempre Cassidy y Fernando, Cruz Lizárraga también. Bueno, veamos cómo ser grandes vendedores. Este tema es tan importante porque no importa si tú eres, yo no sé, quizás un coach, un consultor, si tienes grandes productos que quieres vender, si tienes una empresa o si simplemente no tienes negocio, pero quieres que te vaya mejor en la vida, hay que aprender a vender. ¿Cómo ha cambiado las ventas desde antes hasta el día de hoy? Bueno, pues resulta que antes tú hacías llamadas en frío, hoy en día eso no sirve. ¿Cómo eran las llamadas en frío? Tocabas a la puerta y decías, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero saber si usted estaría interesado en comprar este producto, es el mejor producto, tiene de todo, es increíble. Y tú decías esto y a las personas no les interesaba, pero sin embargo, como antes no habían tantas distracciones y entretenimientos, el resultado era que de cualquier manera tenías grandes ganancias. ¿Por qué? Porque por entretenimiento te compraban, por estar aburridos con su vida te compraban. Hoy en día ha cambiado tan increíblemente el mundo que estamos distraídísimos. Empezó la radio, después la televisión y la publicidad en la calle, después de eso nació el internet, la peor cosa y la mejor cosa que puede haber existido. La peor cosa porque todo el mundo se distrajo, salieron los celulares, los smartphones, y todo el mundo está tremendamente distraído. Tenemos que captar la atención de una manera distinta, de una manera atractiva, de una manera interesante. Después que tú, Giovanni dice, quería agradecer a Gabriel Blanco, en algún video hablaste de dar descuento, llevo tres días dando descuentos a mis clientes con dropshipping y mis ventas se han multiplicado casi tres veces. Entonces, felicitaciones Giovanni, qué gusto, verdaderamente, ahí pueden tener una noción de lo que es el Club de la Mente. Muy feliz, le voy a tomar pantallazo a eso que acabas de decir, Giovanni. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si alguien tiene un testimonio que compartir, algo que haya aprendido, algo que haya mejorado, gracias a nuestras transmisiones en el Club de la Mente, gracias a nuestros programas, productos, cursos, déjelo aquí, deje saber eso, porque a mí me alegra muchísimo, para eso me esfuerzo todos los días, para eso hago las transmisiones. De hecho, nosotros vendemos productos a todo público, a personas que quieren iniciar su negocio, a personas que no tengan ni idea de qué quieren hacer con su vida, pero que quieren ganar dinero, que quieren tener una vida increíble, que quieren tener libertad financiera, y para eso es el esfuerzo. A empresas que quieren vender más, para todos ellos tenemos programas. Así que si tú estás en una de esas situaciones, contáctame. Sin embargo, Giovanni, muchísimas gracias por ese testimonio. ¿Por qué nosotros vendemos? Porque vender es ayudar, aprende eso. Antes vender era presionar, ¿no? Yo quiero que tú tengas mi producto. Eso era vender antes. Hoy en día vender es ayudar, entender. De hecho, el primer paso, bueno, el segundo paso de una venta es precisamente el diagnóstico, perfilar a tu cliente, entender cuáles son sus necesidades. Pero antes de ver el segundo paso, hablamos cuál es el primer paso. El primer paso es prospección, tener a la persona correcta. Si tú tienes una casa de un millón de dólares y tienes a una persona al frente que ama la casa, pero que no gana ni siquiera 20 mil dólares al año, no te puede comprar la casa. Es imposible. Estás enfrente del prospecto incorrecto. Tienes que aprender a encontrar los prospectos correctos. Ese es el primer paso de ser un buen vendedor. Prospectar de la manera correcta. Encontrar a los clientes que tienen el dinero. De hecho, con mi equipo de ventas hablamos precisamente de eso. Que hay muchísimas personas en el mundo interesadas en hacer negocios, pero no todos están dispuestos a invertir dinero. Y si no están dispuestos a invertir dinero, no pueden hacer negocios con nosotros. Por ejemplo, nosotros hacemos negocios rápidos, negocios que queremos que avancen, negocios que por ahí pierden el dinero. Negocios que están basados en el dinero. Por eso son negocios. Si nosotros hiciéramos alimentos, nos basaríamos en la comida. Si nosotros hiciéramos ropa, nos basaríamos en los hilos, por ejemplo. Pero nosotros hacemos negocios, entonces nos basamos en el dinero. No todos están dispuestos a invertir dinero. Por lo tanto, yo le decía a mi equipo de ventas, perfecto, nosotros estamos dispuestos a apoyar a todo el mundo. Pero el que no puede invertir dinero o no quiere invertir dinero, no tenemos mucho para ofrecerle. El Club de la Mente es gratis, lo pueden ver, etc. Pero si tú no estás dispuesto a acceder a los programas, a conocer cómo podemos asesorarte, a invertir dinero en programas, en coaching, en capacitación, en libros, en entrenamientos, en conferencias, en servicios, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Me entiendes? Eso se trata entonces del primer paso para ser un gran vendedor. Primero, prospectar de la manera adecuada, asegurarte que le estás hablando al prospecto correcto. Si no, no pierdas tu tiempo. Yo no llamaría a alguien para ofrecerle un producto de 5 mil dólares si sé que no tiene 5 mil dólares. No pierdas tu tiempo en eso. No pierdas tu tiempo en eso. Primer paso, ¿sí? Entonces hay personas que me dicen, ayúdenme por favor, Gabriela, a ganar dinero porque yo estoy en la quiebra y he pasado 10 bancarrotas pero estoy dispuesto a que tú me entrenes, a que tú seas mi mentor, a que tú me apoyes y le digo, ok, perfecto. Tenemos varios programas. Uno tiene un precio de 97 dólares, otro de 500 dólares, otro de mil dólares y otro de 5 mil dólares. ¿Cuál de estos te conviene acceder más? No, no, es que lo que pasa es que yo he estado pensando que tú con tu buen corazón podrías apoyarme a que yo pudiera ganar dinero porque yo soy una persona que está dispuesta. No me sirve, ¿sí? Estoy totalmente dispuesto a apoyarte, 100% dispuesto a darte que mi cerebro, mis conocimientos, mi experiencia te ayuden. ¿Pero qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué estás dispuesta tú a hacer? Ese es el primer paso, señores. Prospectar a las personas adecuadas. Si tú estás hablando con mil personas al día pero son personas inadecuadas, no vas a ganar dinero. Si tú hablas con una persona al día pero es la persona correcta, ahí ganas dinero. Dime si te ha gustado ese consejo porque te lo voy a decir. Este consejo, si tú empiezas a seguirlo, va a cambiar tu vida para siempre. Va a cambiar tu vida para siempre, tu vida de negocios. Primero, no vas a perder tu tiempo con personas incorrectas. Segundo, vas a aprovechar tu tiempo buscando a las personas adecuadas. ¿Crees que este tip te va a servir? ¿O crees que no te va a servir? En mi caso personal, es una maravilla. Isaías dice, ¿quieres su libro? Dice Robert, ¿cuál libro? Judith, saludos. El vendedor más grande es Dropshipping. Contamos qué es otra vez. Yo quiero el libro. Angie, saludos. Hola, mi cuarto en vivo. Ayer me habías hablado de algo diferente. A las personas te agradezco. Ayer hoy me ha ido muy bien mi trabajo. Y mi jefa dijo que me iba a tomar en cuenta. Gracias, Michael. Un abrazo. Qué bueno que te ha gustado. Saludos a todos. Andrea, ¿cómo estás? Gracias, 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 gracias. Bueno, buen punto, dice Esteban. Exactamente. Entonces, ese es el primer paso. Prospectar correctamente. ¿Cuál es el segundo paso para poder ser un gran vendedor? Diagnosticar. Ya lo hemos dicho. Mi equipo de ventas, por ejemplo, está entrenado para entender cuál es tu necesidad. Porque de nada sirve empezar a ofrecer y ofrecer y ofrecer. Tengo este producto y tengo este otro y tengo este otro y tengo este otro. Si a la persona no le interesa eso. Lo que necesitamos es entender qué es lo que necesita tu prospecto. Y para eso debes desarrollar una serie de preguntas inteligentes. No es una gran ciencia, la verdad, desarrollar. Bueno, sí es una gran ciencia preguntar las cosas correctas. Pero cuando tú te interesas profundamente en tus clientes, vas a buscar qué es lo que necesita tu prospecto. Y basado en eso, basado en lo que tu prospecto necesita, entonces eso lo ofreces. Por ejemplo, nosotros hoy en día estamos buscando personas que quieran verdaderamente crecer sus negocios, iniciar sus negocios o invertir dinero para crecerlo y multiplicarlo. Estamos buscando personas todo el tiempo que quieran crecer sus negocios, iniciar sus negocios o invertir dinero para crecerlo y multiplicarlo. Porque a eso nos dedicamos. Uno, a entrenar personas que quieran ganar dinero por internet. Dos, a hacer que empresas individuales o coaches o gente de negocios venda más de sus productos y servicios. Y tres, a presentar diferentes propuestas, sobre todo con las cosas tan nuevas que hay hoy en día, temas como Forex, temas como Bitcoins, que pueden hacer crecer a tu nivel de inversión. Entonces, fíjate qué interesante. Cuando hablamos de entender las necesidades, yo no te hago perder tu tiempo y yo tampoco pierdo mi tiempo. Yo te digo, ¿tú quién eres? ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un emprendedor que quieres...? Y déjamelo aquí en los comentarios. ¿Eres acaso un emprendedor que quiere iniciar un negocio y no tienes nada? ¿Pero estás dispuesto a invertir? Dos, ¿eres una empresa que está vendiendo algo, pero quiere vender más? ¿También te podemos ayudar? Y número tres, ¿eres una persona que está muy ocupada o que no está ocupada, pero está dispuesta a invertir y multiplicar un dinero? ¿Cuál de estos tres puntos eres tú? Déjamelo aquí en los comentarios para entenderte y entonces poder apoyarte de la mejor manera. Porque si tú no estás en la disposición, o más bien si tú no eres un emprendedor, o un empresario, o un inversionista, no hay mucho en lo cual podemos apoyarte. Como Robert Kiyosaki, ¿no? Dice, hay empleados, hay dueños de negocio y hay inversionistas, ¿sí? Empleados, autoempleados, dueños de negocios e inversionistas. Después de eso, tú tienes que saber, después de entender la necesidad de tu prospecto, tienes que saber si el prospecto está interesado en solucionar su problema, ¿sí? Porque si no estás interesado, otra vez pierdes tu tiempo. Pierdes tu tiempo, ¿sí? Aquí tengo emprendedores, tengo empresarios, tengo inversionistas, por lo que veo. Emprendedores, empresarios e inversionistas. Pero el gran problema es, te pregunto a ti, ¿estás interesado en crecer tu negocio, en crecer tu inversión, en iniciar tu negocio, o no estás interesado? Porque me lo ha dicho, de hecho, mi equipo de ventas. Muchas veces me contactan, diciéndome a mi fanpage, diciendo, ¡Ey! ¡Felicitaciones por el Club de la Mente! ¡Ey! ¡Felicitaciones! ¡Te admiro mucho! ¡Ey! ¡Me ayudas mucho! Pero luego de eso, les ofrecemos una llamada por teléfono con uno de nuestros coaches, y le preguntamos, ¿estás interesado en solucionar tu problema? ¿En vender más? ¿En ganar más dinero? ¿En invertir tu dinero y crecerlo? Y dicen, pues déjame pensarlo, porque esta semana está un poco complicada, o tengo los tiempos muy ajustados, o tengo que buscar el dinero para invertir. Entonces, si tú no estás en la posición, fíjate, si tú no estás en la posición de hacer negocios, yo no tengo mucho en qué apoyarte. Si tú no estás en la posición de hacer negocios conmigo, yo no te puedo apoyar mucho. Claro, puedes ver mis videos, podemos saludarnos en la calle, yo te digo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Salimos a comer, salimos a tomar café, nos vamos de fiesta, lo que tú quieras. El problema es que yo no hago muchas fiestas, ni salgo a tomar café, ni salgo de paseo, ni nada por el estilo. Pero, ¿me entiendes? Exactamente lo mismo sucede con el vendedor y el cliente. El vendedor puede tener el mejor producto del mundo, pero si al cliente no le interesa solucionar su problema, de nada sirve. No vas a lograr ningún tipo de impacto en el cliente. Así que el vendedor perspicaz es aquel vendedor que se la pasa todo el tiempo buscando, ¿será este el prospecto correcto? ¿Será que este prospecto verdaderamente está buscando la solución a su problema? ¿O no? Y te pregunto, veo que tengo emprendedores, empresarios e inversionistas, ¿tú estás interesado en solucionar tu problema? ¿Tú estás interesada en solucionar tu problema verdaderamente? ¿Estás en la disposición de aprender algo nuevo, de tener un asesor, de tener un consultor, de tener un servicio que te ayude a iniciar tu negocio, a mejorar tus ventas o a invertir y multiplicar tu dinero? ¿Sí o no? Déjamelo aquí debajo en los comentarios porque quiero conocerte y quiero hacer esa pequeña dinámica para entender quién es mi cliente, quién es mi prospecto, a quién puedo servir y a quién no puedo servir porque verdaderamente si tú no estás en esa posición, yo soy inútil para ti y tú eres inútil para mí. No hay una conexión, no hay un match porque tú no estás buscando la solución y yo solo estoy buscando personas que quieran una solución. Exactamente es lo mismo lo que tú debes hacer en el tema de ventas. Entonces, fíjate, vender no se trata de perseguir, no se trata de presionar, no se trata de hostigar y de ofrecer productos como loco. Vender se trata, fíjate qué interesante, una descripción que quizás nunca hayas escuchado, se trata de ser una antena parabólica. Vender se trata de ser una antena parabólica. ¿Cómo que una antena parabólica? Estar atento para ver quién de verdad quiere una solución. Estar atento para ver quién de verdad quiere una solución. Porque si tú no quieres una solución, yo no puedo apoyarte. Si tú no estás dispuesto a solucionar tu problema, yo no tengo nada que hacer contigo. No puedo ser tu vendedor ni tú puedes ser mi cliente. Y si tú tienes clientes afuera que no están buscando solucionar su problema, nada más se quieren entretener, quieren pasar el tiempo, quieren jugar, tú no les puedes servir. Tú no puedes ser su vendedor y ellos no pueden ser tu cliente. Y es por eso que los vendedores muchas veces se frustran y se queman porque llaman a 300 personas en un día y de las 300, 250 no les interesa. Mejor solo hubieran llamado a las 50 que sí les interesa. Se queman menos y trabajan con mejor ahínco con los 50 buenos y ganan más dinero. Entonces quiero saber, quiero preguntarte, ¿cuál es tu negocio? ¿Estás interesado o no en crecerlo? ¿Estás interesado o no en ganar más? ¿Estás interesado o no en invertir más? Si tu respuesta es sí, te pido dos cosas. Número uno, que compartas la transmisión ahora mismo. Porque hoy tengo algo muy especial. Tengo distintos programas de negocios en internet a los cuales tú puedes acceder para iniciar tu negocio. Es un programa que se llama Reto 90 de Marketing de Afiliados. Tengo otro programa en donde tú vas a aprender cuatro fuentes para generar ingresos que son Marketing de Afiliados, Imperio de Infoproductos, Creación de Infoproductos, Bitcoins y Forex. Esto se llama un Mastermind. Y tengo un programa personalizado en el cual te puedo ayudar y llevar de la mano semana a semana a que entiendas cómo hacer negocios en internet y a que empieces a generar ingresos en internet. De hecho, hoy en día estoy llevando un grupo de 10 emprendedores a que hagan su negocio en internet. Una de ellas, de hecho, ya generó 2,500 dólares el primer mes y 3,000 dólares. Ella es coach y enseña varias cosas de su tema de desarrollo personal y genera buena cantidad de ingresos. Y así, así te puedo contar de alguien que ya está directamente trabajando conmigo como socio y está empezando a crear su programa de finanzas personales, etcétera. ¿Sí? Esto tú lo puedes acceder, pero si compartes la transmisión y me mandas un mensaje privado, solo si tú estás en la disposición de solucionar tu problema, te voy a dar una llamada de asesoría con uno de mis coaches. Ahora mismo es gratis. Posteriormente voy a cobrar estas llamadas de asesoría. Así que puedes llamar a esta persona, esta persona te habla, entiende tu problema y te dice cuál es la solución. Te dice cuál de nuestros programas es el que mejor hace match contigo. Pero solo si estás en la disposición de aprender, si estás en la disposición de invertir tiempo, dinero y esfuerzo para que tu negocio crezca, para que inicies tu negocio o para que inviertas tu dinero y se multiplique. Fíjate qué interesante, eso es un vendedor perspicaz, el vendedor que le dice al cliente las cosas de frente, el vendedor que no pierde su tiempo y solo lo utiliza para los buenos, para los clientes reales, para los que están interesados en lograrlo. Entonces, fíjate, si tú compartes la transmisión y me mandas un mensaje privado, lo que yo te voy a ofrecer es un descuento de 100 dólares. Déjame en los comentarios, yo quiero mi descuento, yo quiero mi descuento, tú un descuento de 100 dólares en cualquiera de nuestros programas, 100 dólares de descuento en cualquiera de estos programas solo si me escribes hoy mismo, hoy mismo manda un mensaje, comparte la transmisión y te hago un descuento en cualquiera de nuestros programas incluyendo los programas más premium. Así que chicos, chicas, aprovechen, hoy estoy muy feliz porque estoy haciendo algo fundamental para ti, comparte la transmisión, mándame un mensaje privado, así se vende señores, tienes que encontrar el prospecto correcto, tienes que saber si está dispuesto y por último tienes que estar perfecto, Víctor, qué bueno, esa es la tercera, una cuarta cosa importante al respecto del tema de las ventas, tienes que estar dispuesto a preguntar y a responder de la manera dura, de la manera dura, ahora tú preguntaste de manera dura, qué garantía ofreces, dice Víctor, la garantía que ofrezco eres tú, tú eres la garantía, qué vas a hacer, vas a aplicar los conocimientos o no los vas a aplicar, porque si no los vas a aplicar no tiene ningún sentido, sí, lo que nosotros ofrecemos no es una máquina de dinero, lo que nosotros ofrecemos es la educación adecuada o los servicios necesarios para que tu negocio funcione de la manera correcta, cuando dejemos de pensar en buscar una píldora mágica y empecemos a pensar como empresarios verdaderos, entonces vamos a crecer, te lo puedo decir yo mismo, yo perdí 30 mil dólares en una ocasión, los mandé a Texas en un cheque que iba dentro de un, dentro de una, dentro de un libro metí un cheque de 30 mil dólares lo mandé a una ciudad en Texas en Estados Unidos de una persona que no conocía que me había ofrecido que si me invertía 30 mil él me podía poner a ganar 30 mil dólares mensuales en los próximos 90 días y perdí 30 mil dólares 30 mil dólares no 300 no 500 como lo que pierde mucha gente no, 30 mil dólares ¿sabes por qué? por pensar que otro era el responsable de mi éxito por pensar que otra persona era la responsable de mi éxito y el responsable de tu éxito eres tú que es lo que nosotros brindamos conocimientos y servicios ¿qué son conocimientos? la información adecuada que tú no conoces y que tienes que implementar si quieres resultados para mejorar para actuar de manera más inteligente en tu negocio número dos servicios las actividades que por ahí tú no puedes hacer pero que nosotros sí podemos hacer por ti para que tu negocio avance más rápido fíjate que importante fíjate que interesante entonces nosotros no ofrecemos píldoras mágicas no ofrecemos cosas que tú pones uno y te llega a dos tenemos un programa que hace algo similar pero no es nuestro es de otra empresa nosotros ofrecemos información y servicios para todas las personas que por ahí piensan que si yo pongo 100 gano 300 en un mes ¿sabes cómo se llama eso? de Hollywood ¿sí? si yo pongo 100 gano 500 en un mes eso son películas es ciencia ficción ¿sí? la realidad es que nosotros ofrecemos un servicio por ejemplo tú pagas 100 dólares y recibes una computadora el resultado ¿cuál es? la computadora es que voy a hacer me dijeron que iba a ser más feliz ¿sí? dice por ejemplo te lo digo porque yo vendo productos y servicios y si en un mes no te resulta ¿cuál es tu producto Víctor? ¿cuál es tu producto? ¿a qué te refieres con si no resulta? cuéntame cuéntame y con todo el gusto del mundo sin ningún problema Víctor te resuelvo tus dudas sí para eso estamos para eso estamos pero justamente ¿sí? que no te funcione por ejemplo enciendes la computadora compras una computadora la prendes y no enciende por supuesto no funcionó el producto pero si compras una computadora tú la enciendes y no sabes qué hacer con ella y no sabes en dónde dar click entonces no es problema de la computadora la computadora está funcionando perfecto lo que pasa es que tú no sabes cómo usarla es muy diferente ¿sí? si yo compro una computadora la enciendo y no funciona entonces es algo que no funcionó pero si yo compro una computadora la enciendo y no sé qué hacer con ella a el que no funciona soy yo porque no sé cómo mi trabajo entonces es ahora aprender para que esto que yo compré me sirva de algo ¿sí? pero bueno Víctor no sé si tienes ahí la pregunta si no chicos compartan la transmisión mándenme un mensaje si son emprendedores y quieren iniciar su negocio si tienen un negocio y quieren que venda más o si son inversionistas y quieren conseguir que su dinero vaya creciendo para eso estamos señores y señores mi nombre es Gabriel Blanco esto es el Club de la Mente hoy aprendimos a ser vendedores perspicaces quiero tu opinión de lo que te dije por ahí puede que no estés de acuerdo por ahí puede que sí estés de acuerdo por ahí puede que sientas que soy demasiado directo con las cosas por ahí puede que sientas que soy demasiado suave con las cosas no sé señores pero bueno un abrazo para todos nos vemos mañana Víctor mándame un mensaje y platicamos al respecto de tu tema total disposición para servirte nos vemos mañana mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente